por ende yo respeto la ley exacto y ya así mismo soy yo mi hermano así que tiene que ser donde yo veo para mi el sujeto se pasó es que tu sabes que el sujeto es loco de verdad es un loco personal no pero el sujeto es mi pana es mi pana yo soy tan fanático del que yo vi el video yo soy más tigre que todos ustedes ay mi madre que bobo en esta temporada no hay tigre para nadie no mi hermano no en esta temporada cuanto le dan al sujeto no 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 ya el sale ahorita algunos nueve meses es mentira el sale ahorita porque es que no es que tampoco hubo un me entiendes un frecódico tan chicle me entiendes yo vi el video yo vi muchas muchas cosas un frequeo ahí normal un frequeo leve ahora chelo si yo prendo este tabaco cuanto me dan allí yo en un colmado allí porque yo creo que pasa si te graban si te graban la capa de ellos te arrastra por el suelo de estar larga ¿me entiendes? si te graban ahora si no te graban la vaina normal se habla pero cuando pasan cosas así ¿me entiendes? ya ellos se sienten burlados ¿tú ves? no 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 yo siento que no debieran faltarle el respeto es no faltarle el respeto es no faltarle el respeto es no faltarle el respeto y punto que lo que está haciendo es es arriesgando su propia salud para que ellos tengan la de ellos claro loco claro mi hermano en verdad ahí yo no voy con eso o sea no se puede ir con eso no es que tú sabes yo tengo aquí 20 días guardados ¿me lo dices? no y que tú puedes salir tú tienes gente que tú tienes que conseguirle sus cosas tú eres el suplidor de tu gente si tú tienes que ir y salir y comprar un par de latas de leche o hacer lo que sea que hacer tú lo tienes que hacer pero hay gente que no tiene que no tiene por qué o sea que es que tú haces en la calle exacto yo salio yo salio en estos 20 días yo salio 3 veces 3 veces pero lo que yo digo es loco lo que tú lo que de 6 a 5 ¿cuántas horas son? de 6 a 5 de 6 de la mañana a 5 de la tarde con pila de horas 9 horas son 10 hay mucho tiempo para que tú hagas lo tuyo coño loco o sea no hay excusa y te trajan que y después te trajan que si normal entiendo ahora te ponen una hora ahí tú dices pero como así pero coño son casi 10 horas loco ya hay tu falta porque tú estás me entiendes ya en fraqueo y no se puede abusar del poder otra de las preguntas que si la canción con Yankee yo no tengo conocimiento de eso que si es para un álbum yo no grabo con Yankee o sea muchos preguntan hoy cuando yo subí desde ayer que si había una canción con Yankee que si era para un álbum no sé qué por eso dije que no tenía conocimiento de eso mira te voy a decir algo te voy a hablar de Yankee yo hace 4 años atrás no hace 5 años atrás yo le falté el respeto por algo que dije muy controversial al yo no tener tanta madurez en ese momento hace 5 años atrás dije algo de lo cual Yankee no le gustó tú sabes qué tiempo me duró a mí para reestructurar una amistad con él ¿qué tiempo? 5 años porque vine a hablar con él hace 2 meses atrás cara a cara yo le pedí disculpa lo agarré una vez pero todavía no tenía la madurez le pedí disculpa mira discúlpame no no al él ser un hombre de respeto no le gusta que le falten el respeto solamente le gusta hacer la cosa bien hecha él no entendió como que era el momento yo me encontré con él hace 2 meses atrás personal y yo lo agarré face to face dije mire yo quiero hablar con usted yo como hombre si en el pasado cometí un error le pido disculpa no tenía la madurez necesaria y yo hoy como hombre le pido disculpa y simple y llanamente quiero que usted vea de mí un fajador un joven que quiere echar para adelante alante del combo del completo tú sabes lo que él me dijo a mí hoy en día tú para mí estás convertido en un guerrero un fajador porque tú me jales delante de toda mi gente y me digas eso a mí ya para mí tú no eres un artista para mí tú eres algo más importante usted es un guerrero de la calle o sea usted es una persona que vale más que un artista ¿por qué? porque tú no estás pensando en lo que vayan a pensar tú estás pensando en que hiciste la cosa mal y vas a reponer tu error eso hace que tú mañana no cometas errores ese tipo o sea me trató de una manera que se movió a todo el mundo se sentó conmigo de ahí a ahí séate aquí felicidades hoy en día tú estás dando unos números que no lo está dando nadie orgánico natural tú solo de la industria de la música y de muchas cosas yo veo todo felicidades oh qué huevo mira y a ti en ese momento no te pasó por la mente como tú tratabas a esos DJ cuando te llamaban cuando Yankee te dijo que no no te escuchaste pero mira o sea no te sentiste tú también yo hacía eso yo tenía ese como ese como te digo como ese ego bueno y yo no cogí esa con nadie yo mandaba a todo el mundo muevo a ese día ahí ahora mismo tú sabes que lo que pasa es que en el 2010 tuve que vender el carro que tenía tenía 40 gotas tuve que vender la toa a 200 pesos gorra que me costaba 1.800 pesos tuve que vender la toa o sea por los errores que yo había cometido tenía que pagarlo llegó el momento en el que yo me vi simple y llanamente con 200 pesos en los bolsillos dominicanos y todavía no había viajado en el 2010 en enero febrero 2010 para llegar a goto fue en unos días tan difícil que los días no pasaban porque yo tenía una olla terrible yo compraba un plátano con 5 pesos y con los otros 5 compraba un huevo y hacía frito con huevo y después salía para la calle a José porque mi mamá me dijo se acabó la teta tú quieres calle tú quieres ser tigre pues tú vas a ser tigre mi mamá cumplí 18 años en diciembre enero mi mamá me dijo usted se va para la calle usted quiere ser tigre se fue yo pensaba que era coreano y a los 3 días volví para la calle y ella me dijo no usted va para la calle tú quieres ser tigre entonces tú vas a ser tigre tú estás pagando el precio de lo que tú no sabías el 2010 fue el peor año en mi carrera artística y en lo personal fue el más importante porque llamé a toda esa gente que yo le decía que no entonces yo lo llamaba para atrás y me decían ahora no quiero coro contigo y llamaba a toda esa gente que me llamaron oye mira ayúdame esto lo otro no quiero coro contigo pero qué pasa yo era muy joven no me sabía el negocio entonces agarré y duré como como cuatro meses Bonnie orándole a Dios yo soy un fiel creyente de Dios Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío nadie oíme Dios mío Dios mío Dios mío nadie oíme Dios mío Dios mío nadie oíme llegó un momento Bonnie que yo me jinqué en el suelo ya que estaba mal tú sabes lo que mal era que yo tenía ya los panas míos que venían que que lo que no que hice una vuelta 10 mil y yo que lo que esto y yo me quedaba en todo porque no me gustaba la calle pero ya estoy seco desbaratado 2010 mal y vengo de tener 300 mil pesos en el banco en el 2009 300 mil y montado montado y con lo de todo y yo me jim con el suelo y abro mi mano y le digo a Dios llorando si tú me das una oportunidad no te voy a defraudar más ninguno que en la vida todos los errores que cometí los voy a reponer a todo el que le hice mal le voy a hacer bien a todo el a todo el que o sea a todo el que le hice cosas malas le voy a pedir perdón todo lo que hice todo lo que hice mal duré 6-7 meses en olla todavía pero aparecía como pa con él y yo no me daba cuenta le pedí perdón a todo el mundo hice un esquema de trabajo y hice muévete heavy de ahí para allá empezó a cambiar todo ¿por qué? porque venía con disciplina con manejo me decían Alfa tiene que estar en el programa a la 12 llegaba a las 11 y media Alfa tiene que estar en la emisora a la 2 yo llegaba a la 1 y media Alfa tal locutor de tal emisora quiere una fiesta que me paguen la nómina voy gratis Alfa de aquel lado que quieren un party ¿quién es ese? fulano de tal los tigres duro en tal sitio que me paguen la nómina voy de gratis Alfa Santiago yo soy a rumba de Santiago tiene un party y tiene 2.000 pesos que le ponga a mi mamá que nada más para seguir se van 2.000 de gasolina para cogerme y comprar un par de golosinas dele voy empecé a tocar de gratis hacia madre ¿qué es lo que es? porque esto es mío es tuyo tómalo esto agárralo otro ¿qué es lo que tú quieres? todo empecé a soltar y empecé a hacer un nuevo engranaje empecé a pegar los vicos desde mi casa Dios me bendijo oye aprovecha eso tú sabes que la entonces tú sabes que es lo que pasa cuánto artista internacional el Alfa ha notado un ejemplo artista internacional de la República Dominicana de verdad que hagan concierto en Chile que llenen concierto en Chile que hagan cantado en Puerto Rico que es el estadio más grande que hagan llenado el United Park en Estados Unidos y el Palacio de los Deportes de la República Dominicana dime uno aparte de mí yo no estoy o sea no hay tú sabes que es lo que pasa que nosotros las artistas de la República Dominicana no tenemos un camino el cual seguir un ejemplo aquí en República Dominicana no hay un artista que haya sido mundial del urbano de nosotros de la nueva generación nosotros no tenemos un camino el cual seguir yo soy uno de los que está haciendo las cosas goceando tomando mi decisión inteligente y yo estoy de llevando el camino a hacer mi trabajo para el que venga atrás sepa por donde tiene que caminar pero yo estoy caminando en un camino sin vereda tomando mis propias decisiones porque todo el que ha tenido la oportunidad que yo tengo se ha equivocado y hoy en día está atrás y de los que están atrás tú sabes que yo aprendo a no cometer el mismo error que ellos para no equivocarnos así 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 ¡Suscríbete!